¡Hola! Soy Jime, y lo único que quiero es que me quieran. Yo solamente quiero ser amada. Me está grabando. ¡Con esa cámara! ¡Hola! Soy Camila, y solo quiero descubrir. Yo soy la José, y nada, como que soy la Majo, y quiero aceptarme. Soy Raquel, y solo quiero juventud. ¡Ay, ya quiero estar yo! ¡Encontrarme! ¡Ay, sí, eso! ¡Hola! ¡Hola! Soy Sonia, y no sé, solo quiero pertenecer. Yo estoy aquí... ¿Por amor? ¡Ay, qué lata, vaya amigo! Quiero encontrarme. Sí, quiero encontrarme, pero... Filo. Dale, oiga. Tengo 17, pero cumplo 18 la próxima semana. Bueno, este es un tema mío personal, que quiero compartir con ustedes. Gracias. Soy bailarina. ¡Ay, sí, ya, perdón, perdón! Es que lo que yo siento cuando estoy en el escenario es terrible, o tan periculo. ¿Tú ya intentarme? Sí, ya, perdón. Esa sonríe… Está muy obvio. Bueno. Esa sonríe… Edcocio Nike… ¡Sos Nike! te juro que no se van a arrepentir ay, so much promise you demasiado charo adiós